Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar presentando este proyecto que, como se mencionó, se realizó en conjunto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda. Como comentó la doctora Mungaray, la capacitación para habilidades empresariales sabemos que es esencial para el crecimiento de las empresas. En distintos estudios se ha visto que la productividad de las empresas crece cuando éstas tienen una mejor organización de su contabilidad que les permite mejorar sus inversiones y tener mejores decisiones financieras. El incremento de la productividad por estas habilidades puede llegar a ser hasta de un 25%. Además, aprender a cómo vender sus productos a través de herramientas digitales les permite acceder a un mercado más amplio. Es por ello que se incluyó en MiPymer SMX la caja de herramientas empresariales en la transformación digital que integra contenidos para fortalecer habilidades en cuatro temas. El primero es digitalización, donde se enseñan habilidades digitales básicas para un negocio como la ofimática y la navegación segura en Internet. El segundo es el refuerzo de administración de empresas, donde se enseña parte de la contabilidad que se necesita saber para una empresa para determinar costos, ingresos, utilidades, se permite mantener los registros de sus flujos, estimar sus precios e inventarios. El tercero, que es bastante importante para la Secretaría de Hacienda, es la educación financiera, donde se enseña a una empresa cómo realizar un presupuesto, cómo fomentar el ahorro y conocer los componentes básicos de un crédito y una inversión, hasta identificar dónde poder invertir o si tiene capacidad de endeudamiento. El cuarto elemento es el comercio digital, donde se enseña qué es el comercio digital, los tipos medios digitales para realizarlo y las estrategias y sugerencias para realizar una campaña de publicidad. La selección de pagos de servicios, de entrega, entre otros. Estos contenidos ya se han implementado en 17 estados en varias intervenciones para medir sus efectos, como se comentó. Esto se realizó en conjunto con la Secretaría de Economía y Mujeres, Mercado Libre y otros actores. Y el mecanismo que se utilizó para implementarlos fue a través de las instancias de las mujeres estatales, la Secretaría de Desarrollo Económico, los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Algunos de los resultados que hemos visto en las primeras intervenciones es que hay un incremento en las utilidades de las microempresas después de tomar un curso alrededor del 17%. El incremento de microempresas que mejora la manera de llevar su contabilidad fue alrededor del 171%. Hubo un aumento del 40% de microempresas que mejoraron sus canales de distribución a través de donde se realizan las ventas. Y los artículos, el número de artículos que aumentaron por ventas de internet llegó a aumentar un más de 500%. Y el incremento de sus ingresos por ventas por internet fue casi de 120%. Nos han comentado las propias microempresas que este es un curso bastante completo para ellas. Aprenden lo esencial para operar una empresa y hacerla crecer. Hemos escuchado experiencias de empresas que apenas iniciaron hace dos meses y que ya comenzaron a vender todos sus productos a nivel nacional, así como empresas que tenemos alrededor de 19 años. La ventaja de tenerlo en una plataforma digital es que mayor número de microempresas van a poder acceder a este curso. El esfuerzo principalmente ha sido focalizado a mujeres, ya que creemos que las mujeres son uno de los motores más importantes para el crecimiento y la recuperación de México. Este esfuerzo proviene de una agenda de género más amplia, donde se busca, como en este curso, aumentar sus habilidades productivas, también aumentar la participación laboral, reducir brechas de ingreso y aumentar su participación en la toma de decisiones. Sobre esta estrategia para apoyar más a las mujeres se realizarán más anuncios durante marzo en este año. Muchísimas gracias.